Yo vengo del medio del monte levantando polvadera Me repican las hachas jugando pan de madera ¿De dónde salió ese mozo que baila tan albertido? Como un pájaro en el aire, chacarera así escondido Pañuelito colorado, sombrero quebrao el ala Pachita gastadita, parecen cigarro y chala ¿De dónde salió ese mozo? ¿De dónde se habrá venido? Su punta la tiene atado, su caballito escondido Cuando baila un refusilo, calor de sus ojos negros Una morena decía, parecen del mismo infierno Eso repite fuerte al bombo, Cristian Bailando toda la noche, le pego bien lindo al trago En la canca de sus caballos, fue la mejor del pago Pachito pícaro nomás Ya viene asomando el alba, se han marchado los musiqueros Desde el bandoneón decía, a mí que salamanquero ¿De dónde salió ese mozo? ¿De dónde se habrá venido? En la canca de sus caballos, volaba al aire el vestido